Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala que le saluda en el amor de Jesucristo y está otra vez aquí en el internet, la crítica es social, yo me critico yo misma porque yo no necesito que tú vengas y me critiques a mí, yo misma me saco filo ¿por qué? porque esos son los evangélicos que lo hacen en las iglesias también mira, te voy a hacer una actuación llegó la evangelista Yolanda Sala, mira la evangelista Yolanda Sala ahí, sí, mira, mira, mira sí, esa es ella, sí, mira la Biblia, la tiene tu ajota es barata, hermana, vos tenías la Biblia tan rota oh, sí, porque imagínense, le ha dado una pela a la Biblia no, y me han dado con ella también, plam, tremenda pela mira, usa lentes oscuros, mírala porque aquí no se quita ahora los lentes, aquí no hace sol, ¿verdad? no hace sol, no, no con lentes oscuros mira, se unta el iglón sí, usa el iglón, a la hermana Ana Nietzsche no le gusta ponerse el iglón se unta el iglón, para que le brillen los labios eso, eso se queda en el acto cuando venga sí, se queda sí, porque esa mujer no tiene nada de Dios que usando el iglón, mira eso uno no sabe, mira, usando lentes oscuros se lo ponen ante el lente oscuro ahora se va a, va a perrar ay, mira la evangelista, hermana Sala, está ahí pase para el altar, hermana y pasa, como ella vio un momento se sienta, me siento yo en el altar mira, hermana, mira se ve bien, bien rara esa mujer esa mujer, ¿por qué para la pastora la subida? y aquí es muy loca una mujer de evangelista estamos tostamosnos de la iglesia no, esa mujer es loca esa mujer es evangelista son gente así que están dentro de la iglesia sacándote filo de todo lo que tú haces y todo, poniéndote falta y todo y no se miran ellos en un espejo que si ellos se vieran bien en un espejo y supieran cómo es que ellos se ven ahora, yo no sé qué es lo que ustedes tienen en la Biblia que la caguen, mira, me está toda destrozada, rota, ¿la ves? y tú me preguntarás hermana, ¿por qué usted tiene la Biblia toda llena de este? y cómprame una entonces yo no tengo la Biblia llena de este y así, ¿verdad? pero la vas a ver en cada si yo tengo un tiempo tú vas a ver esta Biblia quizás mejor la vas a conocer por la Biblia en el internet que me ve que está tan barata la mía es la que está toda jota así ya ustedes no cargan Biblia cargan la tabla y entonces y me sacan filo várgame me ponen falta me dicen hombre pobre de mí que ando en el mundo sola y sin nadie porque mi esposo partió con el señor y ahora es que es la guerra espiritual contra los demonios y el mismo diabo que es hasta lo mismo de la iglesia para sacarme filo con un hermano que estaba tocando el güiro y viejo, sálcase de ahí viejo, usted no sabe tocar sálcase viejo que ese viejo no sabe tocar una iglesia pentecostal y le digo sálcase viejo para allá ese viejo no sabe tocar este güiro y el viejo no me sabe y yo quiero no, sácalo para allá y le sacaron le sacaron la puerta y el viejo se sentó al frente de la iglesia así lloró y entonces estaba llorando y se le pararon por el lado así y él sintió una mano bien linda que se le paró por el lado y dice ¿por qué tú lloras? él dice yo lloro porque estaba tocando el güiro y cuando estaba tocando el güiro me sacaron de la iglesia chacho a mí me sacaron desde hace tiempo yo estaba tratando de entrar y no me dejan entrar por long time y me sacaron desde hace tiempo así mismito es muchos pentecostales te sacan a ti por long time de la iglesia porque ellos se pasan poniéndote falta si ven a alguien que es internacional tú lo ve a ellos hermano venga acá que le voy a hacer una pregunta venga ¿y de dónde usted? ¿de la ciudad de Nueva York? no, no yo no soy de la ciudad de Nueva York soy de otro estado del estado de Michigan ok ¿y cómo le ha ido? pues yo aquí dando unas campañas terribles y todo eso porque lo que quieren es popularidad y después lo bueno es que lo tira en el YouTube YouTube mundano eso es loco y después de acá no me fila a mí y cuando yo hablo de realidad de ahí es que YouTube YouTube es mundano pentecostal aleluya aleluya el YouTube es pa' mundano Twitter es pa' mundano Instagram es pa' mundano este Firecracker que yo no sé que como que se llama no hay que ser todos los sitios mayoría de todos estos internet toditos son mundanos Facebook es mundano ¿verdad que sí? todos son mundanos y mucha gente tienen Dream y todo eso con Facebook que Dios dice que Dios dijo esto que Dios dijo esto pero se meten en el Facebook ¿verdad que sí? sacándole filo a todos y muchas veces tú sabes una vez yo he visto ahí entró un hombre que le llamaban este yo creo que Alberto entró a mi a mi página y alguien le contó algo y voló y se salió de la página mía le dijo mira esa mujer tiene un tibitún es loca no te metas ahí esa mujer tostada no te metas y el hombre como es un angel se voló de la iglesia y volvió entró otro más y le contaron uno de los pentecostales no te metas ahí vuela que esa mujer es loca pero loco son todos loco son todos como decía el hermano yo ya mira los pentecostales le llaman locos sí así que le llaman locos yo creo que es como le haces matado le llaman había un hombre que estaba siempre reedicando y decía mira tú que tiene demonios de andar así de esa manera mira tú que tiene demonios de untarte pintura como Jezabel mira tú que tiene demonios de coger y ponerte los pantalones mira tú que tiene demonios de cargar los pantalones así como cantifla mira tú que cargas das corte y vino un muchacho y tú tiene un demonio de cogera así que cállate a la freaking boca porque hay gente sinvergüenza también en la afuera el diablo te habla en la cara y te manda a callar también por sinvergüenza porque eso no son formas de predicar por eso es que yo me río porque no son formas de predicar uno no le puede predicar a las almas afuera así no te va a ganar para Cristo de esa manera por eso es que a nadie yo le caigo bien porque hoy en día la popularidad de las iglesias son evangelistas internacionales yo no sé de dónde que ustedes sacan eso ¿verdad? porque hoy en día la gente lo que vive es del evangelio hoy en día lo que la gente es que están predicando por dinero porque cuando tú terminas de predicar tengo hermano aquí tiene el sobrecito de lo que usted predicó porque es verdad son ustedes las que le dan dinero a los evangelistas terminan de predicar le meten 100 y 200 dólares por eso es que los evangelistas siempre me llamaban a mí hermanas en el evangelio se paga bueno en el evangelio se come bien estamos bien gordos yo eso es verdad porque me dice hermano como otra parece un piqui de tangolo que está si porque viven bien imagínate no yo yo no vivo del evangelio papi yo voy a la iglesia a predicar gratuitamente no me dan nada una botella de agua y go home lady go home go home lady go home go y si ando a pie take your train take your train o váyase a coger la agua como me dijo aquel pastor que me agarra coger la agua ay tienen amor de cristo y ellos se montan en esos carros bien sport verdad que si va a la casa y dice me voy en el jasto con el señor después tienen el seguro pago verdad y hablando de la gente en pie con el seguro pago y quieren un sepelio bien chul y nakit quieren que la casa sea moderna y todo eso y la mejor funeraria y todas esas cosas oye pero que ustedes son exigentes quieren todo bonito anda quiere decir que que son bien materialistas verdad oh y nadie se quiere morir no todo el mundo se quiere y en el rasto si en el rasto porque la gente quieren más que que se como me lo enseñó el señor Dios a mi Dios me reveló a mi el rasto y me enseñó como era el rasto que se levantaba uno para arriba así ay tan bonito me enseñó a mi levantándome en el rasto y me vi cuando me elevé para arriba y me quedé en el aire me enseñó a mi que lindo verdad y tu dirás eso se lo saco si mira aquí tengo la palabra que me lo reveló el rasto me reveló el rasto cuando me iba para arriba el diablo que está en el internet se iba para arriba el único que me recibe el papá porque todo el mundo me llama satana oh my god soy semejante a mi cristo la nariz todo cara boca todo porque Dios mi cristo fue quien me hizo por eso que yo aquí me gozo yo hablando de mí misma porque yo no necesito que tú me quemes si yo me quemo yo misma aquí en el internet yo no sé el bocón eres tú chojo de viejas locas que hay ahí y charlatan viejos locos tostados que están en el evangelio que no saben ni por qué están en la iglesia pelándome ahí te dicen pero no hables hermanas de nosotros porque eso no es vergüenza como ustedes dicen que yo soy una casco de vieja locos que ustedes son unos cascos de viejos tostados yo joder ferma con las cejas bien sacadas con mira mira mis cejas mamita mira mira están ahí siempre han estado ahí no se han mudado de ahí para otro lado y tú me pones a mí me sacas el filo a mí ah pero usted yo no nada yo nunca he hablado nada en los altares ni he hablado de ninguna cosa que tú no uses busca quien lo habla míralo bien en el internet porque usted no hay diablo que los entienda si la hermana va y critica cuantas cosas ustedes están usando se hierven si yo voy y digo que la hermana no lo hacían se hierven no los entiende nadie tiene bulto o maleta una de las dos bulto o maleta y soy de manatí soy de manatí soy de manatí si tú no lo sabías soy de manatí yeah de manatí porque mis papás son de manatí y tú dirás eso se lo sacó también mira que quiere que te meta el birth certifico por la cara ay que choque loco hoy aquí estoy intentando varios videos tanto al día buscando los videos míos para decir hermana nos vimos otro video más de la loca vamos a orar vamos a orar padre en el nombre de Jesús ahora mismo padre mire ese demonio que salió nuevo en el internet si ese diablo ahora mismo lo conjuramos y lo mandamos al infierno a las ventas del diablo del infierno ese demonio señor quítalo quítalo que está haciendo el estorbo a la hermana quítalo señor tú sabes que tú eres el que da coge y quita a la gente del medio y la mata válgame Dios usted sí que con la oración tan terrible esa es la oración de los pentecostales siempre hay un impío que viene y el impío le dice mira vete para la mierda vamos a orar por ese impío padre rompele la lengua a ese hombre que estaba hablando que me mandó para la mierda esa es la oración de los pentecostales tú me caes mal en el trabajo vamos a orar señor mira esa mujer que dice que yo le caigo mal en el trabajo señor quítala del medio mátala que ven un ea plane le pasa encima y la parate esas son las oraciones de los pentecostales dentro de los trabajos si son esas porque no hay amor y así es que bregamos tiene que haber mucha popularidad hoy en día en el evangelio se critican los unos hay una competencia déjame decirte hay una competencia de evangelistas y hombres y mujeres otros que dicen como predica a la hermana Nanichi te gusta como predica yo no sé nada como predica la hermana Dios la bendiga mucho porque usted siempre tiene a la hermana Nanichi en la boca porque es familia por eso porque si oh tú no sabes nada 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 vamos a dejarlo ahí y entonces este hermano Eduardo predica más que la hermana yo no sé ay este a mi no me gusta como la hermana predica la hermana predica muy candela habla palabras muy muy estruja pues planchala entonces si no te gustan verdad y están muy estruja si hay gente así porque a la gente no le gusta que tú le hable directamente la gente lo que tú quieres que tú le pases pañitos tibios a la gente verdad que sí por eso que no me gusta tú a mí tú a mí yo no te gusto en el internet porque yo te paso ahí te meto con el martillo te meto con el bate una de las dos porque cuando un ladrón viene para la casa si tú supieras cuando él va a entrar tú te paraba con bate y le bateaba la cabeza pero como no sabes tú coges y te largas a hacer lo que va a hacer cuando vienen te han llevado tú ¿verdad que sí? y así pasa pero que hay mucha gente que me hace abárcame se van a los videos míos a burlarse y a mí no me interesa burlate para eso es para que te rías para eso yo me río yo misma hasta me da gracia burlate a mí no me interesa que tú te burles de mí a mí no me interesa porque te vas a seguir burlando y me gusta porque así se te va acomodando más más de eso encima 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 y así te lo van apuntando tú ¿viste? y cuando dice al día que tenga que partir porque puede ser que ni herras no vea Dios dice vamos a pararnos aquí Yolanda Sala venga aquí usted estaba en TV2 sí venga acá vamos a hablar con Yolanda Sala ¿quién soy yo? el rey de reyes el señor de señores sí usted estaba hablando de la hermana si el papá yo estaba hablando pero no estaba diciendo cosas malas lo que estaba tratando de decir era que la hermana era una sierva que vamos a adorarte a ti y a ella no eso no está malo eso está bueno lo que estaba diciendo me gustó sí entonces quiere decir que no debemos adorar los hombres te debemos adorar a ti ¿verdad? sí porque tú no comparte la gloria con nadie eso era lo que yo decía eso no está malo y entonces ¿qué hablabas de la santidad Yolanda? bueno yo decía de la santidad papá que en ninguna parte de la biblia hablaba de blower este este plancha porque eso lo sacaron los chinos eso es verdad eso es la ciencia se aumentó ¿verdad? sí se aumentó y quiere decir que metieron eso en los altares sí yo hablé de eso y entonces me dijeron a mí que yo estaba este perjudicando al pueblo el pueblo se volvió bien puerco papá sí ya ni se quieren así no nada muchos no se quieren ni ni se van todos despeluzados y yo tratando de ayudarlos usted me entiende con el respeto que usted se merece porque usted es rey de rey y señor de rey de señores y yo estaba tratando de ayudarlos pues no se dejaron me llamaban hasta loca sí me decían que yo era trastornamente y que estaba en demonio y que usted me había creído a mí del diablo mire eso que el señor lo reprenda ¿usted cree que está bien lo que estaban haciendo ellos? no, no, no ahora me doy de cuenta que eso no estaba bueno sí entonces buena y mala usted no llama a cuenta nosotros sí quiere decir que no hay niños bonitos no no hay niños bonitos amén viste ahí estoy haciendo yo un encuentro de yo misma hablando con mi Dios que yo no lo conozco porque si lo veo cae de muerte la verdad que sí y yo estoy hablando lo que tú habrás de un suceso porque dice que los libros sean buenas y malas cosas que hemos dicho cosas malas hemos dicho por ahí por las carreteras yo no voy estoy en las iglesias pentecostales informándole de ninguna sierva de Dios que Dios la bendiga los hermanos los que me dicen hay una sierva que se le dio Dios la bendiga mucho amén, amén eso es lo que yo le digo más nada a mí no me conocen mucho tampoco las iglesias no, no me conocen yo no soy muy conocida de las iglesias yo no me dejo ver mucho tampoco de vez en cuando como no me dejo ver es porque me llaman y me dan un un teléfono a mí no se lo dan ah no porque aquí no la verdad que me acuerdo mira yo no tengo teléfono verdad no que me dicen que me hacen una invitación en Facebook y ahí yo voy a la iglesia pero mientras tanto yo no aparezco en iglesia de una que no soy este una persona que soy valiciosa ni me cojo y me informo mucho en el internet ni tengo muchos papeles ni muchas caras puestas y muchos números de teléfono para estar metida como el arroz blanco donde quieras porque hay gente que te están invitando en todos lados porque tú eres como el arroz blanco siempre te estás invitando para que te oigan ay que bonito sería a mí que a mí me diera Dios el privilegio de ir en país pero ya va a la parte afuera a predicar a las almas y que se salven para Cristo no tanto meterme en tanto a las iglesias verdad pero como hoy en día son evangelistas de iglesias están las iglesias por montones de esta gente y la gente poniéndose internacional pero que sorpresa habrá verdad cuando Cristo venga ay o si nosotros haremos ahí donde Él muchas veces como dice el hermano este fosforito es mi soledad amigo no tengo ni culpa ¿verdad? porque mi alma se llena de tristeza cuando uno está en la soledad ¿verdad? y ahí uno llora no estos evangelistas porque la mayoría de estos evangelistas tienen su compañía imagínate tú perder tu compañero como lo perdí yo ¿verdad? quedarte solo en la noche y para una iglesia solo la gente de la iglesia te atacan tú sales del culto te lleva a la Biblia tranquila y te vas caminando y las lágrimas te las bebes ¿por qué? y viene el interés y habla eso no hable eso ahí si te tiene problemas vayas al psiquiatra cuando tú hablas estas cosas porque son realidades cada cual a ti te gusta tener tu pareja ¿verdad? cuando tú llegas del culto sentarse beber café hablar ¿verdad? lo que yo hacía con mi esposo ¿verdad? ya no se puede hacer ya él partió con el señor y un dolor grande en el corazón porque el testimonio es terrible el que yo tengo tengo un testimonio terriblemente más grande que el que tiene la hermana tengo un testimonio que es más grande que tiene la hermana delante de Dios y no lo he dicho porque si lo digo caen muertos todos un testimonio que tengo yo que si te dije dígalo hermana para saber terrible de las criaturas que tuve que pasó con esos niños que Dios me enseñó las cosas que Dios me mostró tengo muchas cosas pero las tengo igualdad que no las he tirado al aire ¿por qué? porque hay muchos incrédulos y la gente ya no cree que se van a aquel porque aquel lo ven que se conviene el divino evangelio los otros días ya lo aplauden ¿verdad que si? y a mí me tiran porque ¿verdad? que hay mucho odio ahí en el evangelio hay muchos pentecostales que te odian ¿sí? y no ¿por qué yo hablo esto? porque tengo la realidad de que hay muchos que te odian hay muchos que te quieren y te aman que tienen a Cristo en el corazón pero hay muchos que te odian porque no respetan a un evangelista a un evangelista siervo de Dios no lo respeta y lo sacan de los concilios lo sacan de donde quiera y creen que ese evangelista está en el internet porque ese evangelista no fue pasado por el fuego y todo eso y que Dios no lo pasó y no tiene historia no tiene nada que contar nada ¿crees tú? ese hasta Dios le ha enseñado el mismo diablo que tú no lo has visto el mismo diablo porque yo tengo un testimonio que una vez yo saliendo de un culto y estábamos saliendo de ese culto que el pastor no quería que predicara la verdad y la predicamos y Satanás se enfureció tanto que mi esposo como era un hombre que era es brujo el diablo se enfureció tanto con él que se lo quería llevar y yo vi ese hombre tan grandote porque no tiene los cuernos grandes bien grandes gigantes bien como un cháenz bien grande hablando una clase de lengua que yo ni le entendía y yo de la turbaera me iba a tirar para la calle que un cajo me iba a matar pero el esposo mío me jaló mira muchacha y Satanás que el Señor te reprende y el diablo se jervió y su dejó la sufre atrás y tú no has visto ni el mismo diablo todavía y hablando de él que el Señor lo reprenda son cosas que Dios te enseña para que tú veas que tú vas a ser debitor lo reprenda